Bate a tres y muchas imágenes polémicas en este Vélez-San Lorenzo, jugado en Liniers. Vélez adelantó, minuto 37 con este tanto de Valdemarín. Arroba la cartera, toda la zaga de San Lorenzo. Minuto 41, centro desde la derecha. Y otra vez aparece Valdemarín. Para conseguir el gol, poner a Vélez dos goles arriba. Con ese 2 a 0 se llegaba al descanso. Minuto 5 de la segunda mitad. A Lorenzo, que quería meterse otra vez en el partido. Lo consiguió con este tanto de José Chatruz. Con el fado tremendo de César, que le costó la amarilla. Más tarde, con fado con el árbitro, iba a ir en aumento. Pero antes iba a empatar San Lorenzo. El tanto de Rodrigo Astudillo, que conseguía la igualada para el equipo dirigido por Insúa. Minuto 11 de la segunda mitad. Llega el 3 a 2 para Vélez. Maximiliano Pelegrino es el autor del tanto. La alegría de César. Absolutamente justificada porque Vélez se ponía por delante. Pero muy poco después, en el minuto 15, Astudillo iba a firmar el 3 a 3 definitivo. El empate para San Lorenzo. Y el comienzo de la polémica que le costó a César la expulsión y que le puede costar muchos partidos de sanción. Las imágenes hablan por sí solas. César expulsado, fuera de sí, y a punto de agredir al árbitro. Al final en Liniers, Vélez 3, San Lorenzo 3.